Dice que se bogea y no aparece el traseo No esta en el chat, en ningun chat ¿Para? ¿Que? Entonces se activo el chat de vos Si no esta en ningun chat es porque se activo el chat de vos Dicile que vaya en sonido Y que la active de ahi A ver Ese boludo Si se activo el chat de vos es obvio que no va a dejar en ningun canal Ah bueno